Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Alphamind. En este vídeo tienes que verlo completo porque vas a flipar en 30.579 colores. Bueno, lo digo en serio, esto será interesante. Porque vamos a hablar de lo que pasó realmente en África. Y no solamente eso, sino que vamos a ver cómo una vez más, por enésima vez más, la versión oficial te miente en la cara. Y tenemos evidencia clara y concisa con mapas, con mapas dibujados desde la Edad Media donde se puede ver la estafa. Esto es tremendo, pero empecemos por lo primero. El continente de África, Sahara. Es un lugar muy misterioso porque el Sahara es un desierto, como muchos sabéis, un desierto tremendo, gigantesco, muy árido. Y siempre da la sensación de que ese trozo de África, como que algo pasó allí artificialmente. Se siente como que no es algo normal, ¿no? Un apunte muy interesante para mostraros únicamente cómo la versión oficial te miente descaradamente en la cara. Por ejemplo, hace lo que sería el río que se llama un río profundo llamado el Tamanraset. El Tamanraset, un río profundo que fluía a través de la África Occidental. Se encontraba en África supuestamente hace unos 7.000 a 5.000 años de antigüedad, ¿no? Ese río fue un río muy grande, un río gigantesco, que se encontraba por la región aproximada de la Argelia moderna, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es lo siguiente. Este río que fue encontrado no concuerda, o mejor dicho, la datación de este río que fue hace 7.000 años, ¿no? No concuerda con los mapas que tenemos recientes, ¿de qué? De la Edad Media. De la Edad Media desde el siglo XV-XVI al siglo XIX. Estamos en la página web, que esta página web me encanta, dice lo siguiente. La evolución de los mapas del África. Vamos a ver el primer mapa del siglo XVI de 1554. Y este mapa es un mapa alucinante. ¿Por qué? Porque detrás nuestra estamos viendo algo impactante. Primero, que se puede ver ese río. Se puede ver ese río, ¿de acuerdo? Que está desembocando en la África Occidental, como podemos ver. Pero supuestamente, este río existió hace 7.000 años. Pero, oye, en lo que sería 1559, los cartógrafos habían dibujado el río. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí tenemos lo que sería España, España, ¿no? Y lo que sería Gibraltar. Y después tenemos lo que serían los diferentes países de África, ¿no? También importante, vamos a ver este lugar. Porque este lugar, Monkuli, es también un lugar que fue una región muy grande. Tremendamente grande, ¿de acuerdo? Bosques, bosques gigantescos, grandes. O sea, toda esta región es lo que sería la región del Sáhara, ¿no? Esta región es lo que sería el Sáhara. Pero, en lo que sería el siglo XVI, había un virgel de vida. Y también, curiosamente, un ciclope dibujado en el mapa. Puede que fuera únicamente fantástico. Puede que fuera de que en el pasado remoto había gigantes en esa región. Que no me sorprendería para nada. Para nada. Pero vamos a leer esto, este Monkuli. Porque Monkuli es una región muy interesante. ¿Veis? Monkuli, como bien dice en la información, dice lo siguiente. A ver si me quedo en la información, lo que sería. El mapa de África contiene varias regiones interesantes, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, lo que sería, pues, el gigante de un solo ojo. Que está sentado sobre la Nigeria y Camerún. Representando lo que sería el tribo mítico de Monkuli. Unos bosques densos que están localizados en el Sáhara de hoy. Bosques densos. El siglo dieciséis. Mil quinientos cincuenta y cuatro. Pero agárrate porque la historia no acaba ahí, sino que acaba de empezar. Bien, pues, después de esto tenemos el mapa de mil quinientos ochenta y cuatro. En este mapa tampoco se menciona el Sáhara. Tampoco. No existe el concepto del Sáhara. No existe, ¿de acuerdo? Para nada. Y después, ¿qué pasa? Pues, algo curioso ocurre. Después de unos cuantos mapas, aparece en, si no me equivoco, en mil ochocientos cinco. Aquí aparece por primera vez, en el mapa, el gran desierto del Sáhara. El Sáhara. ¿Eh? Atentos. Aparece por fin. O sea que, importante. Entre mil quinientos cincuenta y cuatro y mil ochocientos cinco. ¿De acuerdo? Durante ese tiempo de cuatrocientos años, casi. Pues, algo ocurrió. Algo ocurrió. ¿Qué ocurrió? Pues, muy simple. Ocurrió algo de que fue una explosión nuclear. Como todos conocemos, el ojo de Sáhara. Que es simplemente el resto de una gran explosión que destruyó con el ecosistema completo de África. Pero bueno, vamos a tomarlo por partes porque los mapas que van entre medio, como podemos ver, esta región también. Bien, aquí aparece, como podéis ver, pues, una vez más, no aparece el Sáhara tampoco. Aparece otras regiones. Sarra, Dulceri, Bile. O sea, otras regiones, como podéis ver, mucha, mucha vida salvaje. Claro está. Naturaleza, montaña, etc. Pero no aparece en ningún lado el Sáhara. En ningún lado aparece esta cultura. Mejor dicho, está este desierto. Aquí también, 1710. Pues, atentos, atentos, porque aquí... Oh, no, perdón. Perdón, perdón, que me he equivocado. Perdón. Aparece desde lo que sería el siglo XVIII. O sea, 1710 aparece por primera vez en los mapas escrito el desierto del Sáhara. A ver si podemos hacer un poco de zoom. O sea, que en lo que sería 150 años, algo pasó y Monkuli desapareció completamente. ¿De acuerdo? Desapareció completamente y en lugar de Monkuli apareció el desierto del Sáhara. Pero claro, es que es muy obvio de que esto no puede ser al azar. Porque simplemente no se puede explicar uno por qué de repente aparece el Sáhara ahí, después de 150 años reyes. También la explicación oficial de lo que ocurrió es de risa y de vergüenza ajena. La versión oficial de lo que los científicos te quieren explicar es lo siguiente. La primera versión es de que el ganado, el ganado, así es, es el principal culpable del cambio climático en el Sáhara. Sí, no me jodas, el ganado. Vacas, cabras, ovejas pisoteaban verdes prados y devoraban la vegetación a una velocidad de cientos de kilómetros por año. El sol sobre el Sáhara era mucho más caliente en las latitudes templadas y la tierra expuesta, quemada por los rayos abrasadores, se secó y literalmente se convirtió en polvo. Una explicación infantil, o sea que hasta 1554 no pasó nada y después algo pasó. Mágicamente el Sáhara se sobrecalentó cuando no tenemos ninguna evidencia de temperatura de que hubo unas fluctuaciones muy tremendas. Claro está. O sea, es que es imposible. La otra teoría es de que el cambio climático ocurrió en una región de enfriamiento brusco, no en el Sáhara, sino en las latitudes del norte, lo que se llamó la oscilación de Mesoco. Duró varios cientos de años, supuestamente, pero fue lo suficientemente fuerte para cambiar para siempre el rostro de lo que sería el Sáhara. Una vez más, una teoría que se queda simplemente en una teoría porque no se puede comprobar al 100%, es simplemente una teoría. La tercera es una todavía más loca, lo que sería la inclinación del eje de la tierra, que es lo que sería el culpable del todo. Por esa inclinación, el África sufrió esa, digamos, instantánea de perder literalmente el agua y todo y convertirse en un desierto en solamente 150 años. Aquí tenemos, por ejemplo, el esqueleto de una ballena antigua hallada en el Sáhara. O sea que una ballena en el Sáhara. Esa parte tenía literalmente partes que estaban debajo del mar, debajo del mar. O sea que, ojo, ojo, cuidado, porque estamos hablando de lo que sería de un lugar donde había agua suficiente y llanuras y lagos y entradas a mares y de todo. Literalmente, y se convirtió en un desierto. Y lo que sería la gente un poco más perspicaz, la gente un poco más despierta, se fija atentamente en el qué? En el ojo del Sáhara. Curiosamente, llamado el ojo del Sáhara en el Sáhara. Este es literalmente el resto de lo que fue un ataque nuclear, una explosión nuclear o algo que dejó lo que sería un defecto secundario total en el continente. Pero bueno, no me tenéis que creer a mí, no me tenéis que creer a mí para nada. Es únicamente iros vosotros mismos a estos mapas, analizarlos y verlos con vuestros propios ojos. Lo primero de que en el siglo XV-XVI todavía había vergeles de vida bosques, de acuerdo, y vida salvaje brutal en el Sáhara. Y después, en poco más de 150 años, algo ocurrió y de repente aparece el gran desierto del Sáhara y también el ojo del Sáhara. ¿Coincidencia? Pues, oye, claro que no. Bueno, ocurrió por un motivo muy obvio y muy claro, porque alguien quería eliminar una cultura que se estaba encontrado en el África. Y esto es muy importante, porque aquí se vincularon que serían los gigantes de África y también la dinastía África de personas africanas que tenían un poder muy importante en el mundo y estaban viviendo en África. Esa dinastía africana desapareció con esta explosión. Esa gente de poder tenía un poder muy importante en la tierra y hubo intereses de intentar acallar, acabar con esa civilización por motivo que el que sea. Porque en el pasado también hubo conflictos entre diferentes grupos, civilizaciones y la que tenía más poder armamentístico. Pues, como todos sabéis, siempre acaba ganando. Los demás, los perdedores, se quedan en el olvido. Y el vencedor, ¿qué pasa? Escribe la historia. El vencedor escribe la historia como ellos lo quieren. No la real, por supuesto, sino la que ellos quieren crear y forjar para que tú aprendas. Y bien, y con esto nada más, nos veremos como siempre en los próximos videos de Alpha Mind. Espero que este video les haya gustado como siempre, que haya despierto vuestros ojos y de que veáis que realmente os están mintiendo en la cara. Y tenemos las evidencias, tenemos las evidencias en blanco y negro de que el África en el siglo XVI fue un vergel de vida. Y después, algo ocurrió. Alguien no le gustó, quien estaba allí, quien estaba viviendo allí por cualquier motivo. Y decidió acabar con una civilización completa, total, con un ataque nuclear. Y esto es realmente lo que pasó en el Sahara, en África, desde el siglo XV hasta el siglo XV, lo que sería pues XVII, XVIII aproximadamente. Pues bien, nada más, nos veremos como siempre en los próximos videos de Alpha Mind. Hasta pronto.